No quiero, ¿quién empieza? Tú eres bueno, pero tú estás haciendo el paripé Porque mira, chaval, aquí yo te mato Tú eres bueno porque estás tirando del carro Porque mira, yo te gano Tu compañero es demasiado malo Porque mira, chaval, que se note si te afectas Por favor, cuida tu bigote Mira, me cago en ti como me cago en la iglesia Yo hago el paripé y tu corazón de papiroflexia Puedes hacerlo en esta mierda, caes por inercia No puedes hacer nada, soy uno o dos sin vergüenza Puedes hacerlo en esta mierda, la mierda siempre es flama No puedes hacer nada si ni esa mierda baja la persiana En esta mierda, hijo de puta, yo reclamo mi venganza Me toca contra el golf más gordo de puta churriana No, hermano, tú dices de la venganza y a ver si te enteras Ahora mira, un trozo de madera De ahí no me como de la clavo Un trozo de madera, recógelo Y para el morcillo, hermano Bueno, me haces la peseta Perdiste en la higuereta Y qué pasó, hermano, te follaron el culo Ahora estoy follando yo, pero lo hago con disimulos Hermanos, si venimos, pues vosotros sois la bestia Vengo del sur, pierdo el norte y me follo a este o a este Vengo a hacerlo, hermano, con los juegos que te destrozan Improvisando, hermano, que hasta en verso o en prosa Si lo siento, hermano, claro Es tartamudo, venimos improvisando en tu culo Le es favor, embudos Venimos a hacerlo, hermano, ya los dejo nulos Tienen el flow de mi voz de un tartamudo Me va a contar tartamudo No te acabas de ver, chaval Te lo digo claro Es que si el madera le pega a un niño chico al ortiz Te lo digo claro A quien no se escoja A ti te pega Te pegaba en las casitas rojas Te lo digo claro Esto es de chate A ti te pegaba mucho en el baque ¿Qué coño decís de madera? Lo mío acelera Vos con vuestro cadáver hoy me hago una candela Prendéis en la hoguera Caed en primera No podéis hacer la mierda La mierda siempre es suprema La mierda siempre es crema Lo vuestro es pura mierda Os pondréis a pear cuando tengáis algo más de experiencia Hijo de puta, en esta mierda atento Sacarse la licencia Suba polla en el ayuntamiento Una candela con nuestros cadáveres A ver si te enteras que la candela es con madera Te lo repito Ah, te pegaba a los niños chicos Bueno, hermano, en esta no ve como te la es el lazo Los dobladillos chicos de la es tu madre Se nota, se nota Con ese bigote pareces al chota Cambio Mira hermano, sabes que lo hago porque puedo Si le pegas niño chico, tú ya estarías en el suelo Hermano, si lo siento, sabes que resuelvo Tú estarías en el suelo y ya medio muerto Sabes lo que pasa hermano, que voy a improvisar Porque en realidad ya estás muerto Solo falta enterrar uno más hermano Sabes cómo sueno En tu culo claro, te voy a partir mi trueno Porque mira, en esto no te han enterado Se han cabreado, normal, hemos ganado, se han picado Te lo digo claro, esto es lo que te pasa La madera, la leña, la pongo en la casa Porque el trabajo es muy fea Me calientan mucho, sobre todo en la chimenea Te lo digo claro, usted me va a contar la folladita Nosotros pequeños y vosotros nada Vosotros nada Y te falta autoestima Yo el madero y vosotros os prendíos con gasolina Voy a meterlo en esta mierda flow de la tarima Espera un momento, que lo hagas todo de infarto Presudido que somos buenos, no ganáis ni en vuestro propio cuarto ¿Qué coño me estás contando? Y los de aquí Corte tío, un corte No te hagas un puto corte Vamos Día Oh Oh, oh Día Bueno hermano, a tu madre le follo todo el chocho Eres como Penocho, de madera Bueno hermano, a ti yo me paso Se corta como tú la base Porque hermano, aquí te lo cojo y yo te corro Ayer me follo a tu madre con condón y usé tu gorro Porque es verdad, tantos motes Eso no te va a emborrachar Lo iba a hacerlo hermano, si provoco la histeria Es tan tonto que se echa batalla con el espejo y le dan réplica Venimos a hacerlo hermano, sabes como suena el autista Ortiz forallista y a la autopista Venimos a hacerlo hermano, que ya están muertos Ritmo lo cogemos, pues claro lo resuelvo Hermano, si lo siento, tú que coño haces Si te se hacen grandes la mitad de los compases Ritmo lo cogemos, que ya están muertos ¡Joder! ¡Claras! ¡Quién te opuñe a mi mesa, eh! ¡Claras! 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 ¡Claras!